Hace unos años, con la película Lego Ninjago, tuvimos dos inmensos sets, Ninjago City y Ninjago City Dogs. Y esta vez, conmemorando los 10 años de la línea, tenemos Lego Ninjago City Gardens, la tercera parte de esta genial colección, así que acompáñame para conocerla. Ninjago City Gardens o Jardines de la Ciudad de Ninjago es el nombre que lleva este genial set. Lleva el número 71,741, cuenta con 5,685 piezas y su precio es de 299,99 dólares y euros. En pesos mexicanos, 7,499, un precio bastante elevado, pues si hacemos la conversión, debería costar alrededor de 6,299 pesos mexicanos. Pero fuera de esto, es un set realmente interesante, de un buen tamaño y por supuesto, con detalles increíbles. Primero que nada, este es un set que incluye 19 minifiguras. Entre ellas, tenemos a Lloyd, a Kai, a Zane, a Cole Urbano, a Jay Urbano, a Nia Urbana, a Wu Legacy, que es una figura especial de este set. También a Misako, Ronin, Hai, Cece, Mei y Tito. Y déjenme decirles que cada una de estas minifiguras tiene una impresión única. En cuanto a la construcción, no tengo palabras, es simplemente hermosa. Este set de Ninjago City incluye demasiados establecimientos. Tenemos una heladería, la casa de los fideos de Chen, una sala de control ninja y un museo. Vienen geniales accesorios y construcciones muy buenas para todos los interiores. Por ejemplo, me encanta esa máquina de arcade en la que Jay está jugando. Como podemos apreciar, esta construcción tiene demasiados niveles y estos pueden ser separables para facilitar el acceso. Los detalles en cada interior y exterior son realmente buenos. Lucen geniales y algunos mecanismos apoyan a que esta construcción sea mucho más divertida. También veo una gran cantidad de stickers, pero creo que estos apoyan demasiado a que luzca mucho mejor y tenga un diseño único este gran set. Otro buen detalle es que viene una plataforma externa que se puede juntar y nos da este aspecto de los jardines Ninjago. Sin duda, es un set que va a lucir hermoso y mucho más porque conmemora los 10 años de esta línea. Yo les confieso que siempre quise tener un set de Ninjago City y creo que esta es mi oportunidad. Les repito, el diseño me encanta, la arquitectura es simplemente hermosa. Ya sea para exhibirlo o para añadirlo a su ciudad, es un set que es una opción perfecta. Y si tienen los sets anteriores, los pueden juntar y van a lucir increíbles. Este set estará disponible a partir del 1 de febrero de este año, así que ya falta poco. Así que quienes sean fans de Ninjago, vayan juntando sus ahorros porque se nos viene uno de los mejores sets de este año. Y como siempre, lo más importante es su opinión, así que déjenme en los comentarios saber qué les pareció este set. Si son nuevos en este canal, no se despeguen porque como esta, tendremos muchas más noticias de LEGO para este año. Yo me despido, soy su amigo de Vlogshow y nos veremos con más noticias del universo LEGO. ¡Suscríbete al canal!